Buenos días desde Santervás, donde he sido acogido por Nacho, Hospital del Voluntario Madreleño, que me ha dado una calidísima bienvenida y hemos pasado una tarde magnífica, coronada con una cena comunitaria, los dos, con amigos comunes, temas comunes... Bueno, una maravilla. Muchísimas gracias, Nacho. Y a la tarde vino Nuria, que ya la conocí el año pasado, que hicimos un montón de cosas el año pasado, pero nos dejamos mucho por ver. Así que ayer por la tarde fuimos a visitar el primer rato la iglesia, el Museo de la Ruta Quetzal, y sobre todo la joya de la corona, que es el Museo Ponce de León, que está aquí justo debajo del albergue, en unas bodegas, que se lo han currado muchísimo. Voy a dejar unas pinceladas para que os pique la curiosidad y vengáis a verlo. Y se inicia el museo. Una réplica a escala de un barco, de los que iban a América. La biblioteca... Le mandó a buscar la Fuente de la Eterna Juventud, y esta es la Fuente de la Eterna Juventud. Ya estoy listo, y lo normal es ir a Sahagún, pero yo me sé un atajín que me lleva directamente al Burgos Ranero, que hay para conectar con el camino francés, así que voy a tomar ese atajín. Siempre es bueno recordar que todo esto funciona con donativo. Bueno, Nacho, muchísimas gracias y hasta siempre. Un placer, nos vemos en el camino. Buen camino. Hasta luego. Las siete y media. Voy a seguir este oscuro camino, pero bueno, hay un poco de luna, estrellas... En fin, el ojo se acostumbra. Qué gozada salir a estas horas y disfrutar el amanecer. Comienzo a despuntar el alba y tengo a la luna a mi espalda. Melgar de abajo. Ahí lo pone. Este es el río Ocea. En estos momentos digo adiós a la provincia de Valladolid y llego a León, Tierra Santa. Me presta, León. Es el pueblo de Nuria, de Santervás. Un saludo. Por aquí sale un camino de tierra que tiene buena pinta, que me llevará casi hasta belleza, que es el siguiente pueblo de hoy. Que paz se respira por toda esta zona. Igual no lo he dicho, pero en esta etapa obviamente no hay flechas. Me he puesto chubasquero que ahora da en agua. Este pueblo es Vallecillo. Agüita fresca. ¡Qué buenas calabazas! Este pueblo es Las Grañeras, último pueblo antes de mi destino de hoy. Están cayendo unas gotillas, pero voy a ver si consigo no abrir el paraguas hoy. Hace 56 días que salí de Benidorm y en estos momentos conecto con el Camino Francés. Vuelvo a ver flechas. La una y diez y ya estoy aquí, en un auténtico caballo ganador. Hoy duermo en esta pedazo de habitación, en este baño. Aquí estoy yo, limpito, viendo llover y ahora en un rato, cuando me diga Mari, bajo a comer con ellos. Bueno, aquí tengo a Mari, le voy a dar un beso de parte de todos, de todas y todas que me habéis dicho que le den beso y aquí se doy y ahora vamos a comer en un rato. Venga, que grande es Javi y Mari, las dos.